Ante el regreso de la Gendarmería Nacional e incremento de elementos para vigilar la zona sur de Tamaulipas, el alcalde de Altamira, Armando López Flores, señaló que le solicitarán al mando de esta corporación establezcan una estrategia para disminuir en la ciudad los delitos del fuero común, sobre todo el robo a casa habitación, que se ha disparado en los últimos meses. Bueno, el simple hecho del regreso ya es una satisfacción y una tranquilidad. El comercio organizado y la sociedad lo estaba pidiendo y pues qué bueno que fue una ausencia temporal, y vamos a ponernos de acuerdo con ellos para ver cómo seguimos trabajando. Pues simplemente atender un poquito más lo que es el robo domiciliario que se nos ha disparado. El secretario del ayuntamiento respaldó esta propuesta, ya que señaló que aunque esta semana las denuncias han disminuido en un 60%, el problema está latente. Pues es que por lo regular, mira, por lo regular, por semana, cuando decimos que es alto, es porque incrementó en un robo diario, un robo diario a la semana, entre 1 y 1, en promedio 1 y 1.5. Cuando decimos que disminuyó es porque únicamente tenemos conocimiento de 3 o 4 delitos de robo dentro de la semana, así es, o sea, disminuye entonces en un 50, 60%. Manifestaron que entre los sectores considerados como puntos rojos, se localiza la colonia Miramar Laguna de la Puerta, Arboledas y otras colonias, lo que ya han reportado a las autoridades federales y estatales para que actúen en consecuencia. Con imágenes de Jesús Pasillas, Telediario, Agustín González.